¿Qué talento nos ha regalado la vida? ¿Y cómo podemos poner ese talento al servicio de los demás? Y esta es la clave. Pero dije, nunca jamás me volveré a dedicar a algo por lo que no es incapacidad. Me tengo que preguntar qué he venido yo a hacer a este planeta. Hoy en día la titulación sigue siendo necesaria. Mi punto de vista es que es una tendencia decreciente. Y que cada vez más, más que la titulación, se va a valorar el qué. Tu capacidad y tu marca personal y profesional. Las reglas del juego han cambiado y han cambiado para siempre. Y no van a volver. El concepto es empezar a sentirnos agradecidos por todo lo que la vida nos regala. Esa es la idea de forma. Una vida de éxito es coherente con quien tú eres. Siempre hubo alguien que tomó una decisión difícil. Mi punto de vista al respecto es que yo sí confío en la vida. Y sí que confío en que me trae más lo que necesito que lo que yo quiero. Yo también te necesitoOL. Yo también te quiero decirle eso.